Este hombre blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? ¿Por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Levántate. Maestro, despache a esas gentes para que vayan a las poblaciones a comprar que comer. No tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente? Doscientos denarios de pan no alcanza para que cada uno de ellos pruebe un bocado. Pasan de cinco mil sin contar mujeres y niños. Aquí está un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Tráedmelos acá. Marcos, trae los panes y los peces. ¿Qué quieres de mí? Haz que vea. ¿Crees tú que yo puedo hacer eso que me pides? Sí, señor. Yo vine a este mundo a ejercer un justo juicio para que los que no ven vean y para que los soberbios que presumen de ver queden fielos. Según tu fe, así te sea hecho. Veo, 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 señor, veas curado. Sal fuera. Pero es mejor que para asegurarnos les des una señal. Con un beso entregas al hijo del hombre. MeisundUB. Meisuna. Veo. Ya. Veo. 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 Gracias por ver el video.